Eso, a ver toda la marina y el tribunal a todos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Hay alegría en mi corazón Con tu presencia me traes el sol Con dos sencillas manos de amor, viene en la mesa y le dan calor Pan caliente sobre el mante, vino bueno y un gusto a miel Abran mi casa mientras senté Qué felicidad amigo mío, vénete conmigo y recordad Sé que florezca pecho adentro, alguien de capullo de amistad Tómame en gitana y dulzamente, cántame con ella una canción Quiero grabar en mi memoria, era tu recuerdo de tu voz Recuerdo de tu voz Recuerdo de tu voz